¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este estreno de la nueva miniserie con la que vamos a explorar por completo el pack de interiorismo que salió hace unos días en los Sims 4 y por fin vamos a descubrir que es lo que opinan nuestros Sims cuando les hacemos decoraciones, cuando les reformamos las casas nos lo van a decir a la cara e incluso nos van a poder poner pues nota en plan de pues a ti te pago más, a ti te pago menos bueno puede ser que nos llevemos algún que otro chasco pensando que nosotros somos maravillosos decoradores y luego resultar que no pero en todo caso creo que puede ser muy divertido y como os digo esta va a ser la miniserie con la que exploremos esa profesión y por supuesto pues todo lo que nos de el pack decir que empieza esta serie o esta historia en San Maizuno como estáis viendo en los álticos de San Maizuno más concretamente en este de aquí que pertenece a nuestra protagonista una protagonista que es probable que si seguís series ya de este canal conozcáis pero que si sois nuevos o que no habéis seguido la serie en la que aparece no pasa nada porque primero no es la protagonista de esa serie sale así como eventualmente y segundo aquí la vamos a conocer a fondo ¿vale? aquí va a ser la auténtica protagonista y vamos a saber de su vida, de su pasado, de su presente y esperemos que tenga algún futuro por lo menos en el mundo del interiorismo por la cuenta que le trae pero bueno como os digo vive en este modesto ático que sí que ya lo quisiera yo para mí y bueno pues vamos a pasar a verla a ver quién es esta protagonista nuestra aquí la tenemos os presento a la inaigualable, la inalcanzable Rachel Black Rachel Black que algunos si la conocéis la conoceréis de salir esporádicamente en la serie de Ahora Soy Echo que por cierto la voy a dejar en la cajita de descripción por si os interesa ir a verla aunque como digo no es necesario bueno pues nuestra Rachel es una influencer de éxito por lo menos hasta ahora ha sido una influencer de éxito proviene de una larga estirpe familiar de dinero ¿vale? su familia está muy bien posicionada y su padre más concretamente es John Black John Black es un arquitecto súper reconocido a nivel mundial y por supuesto bastante famoso además también por su trabajo porque es un increíble arquitecto con mucha mucha visión pero además también por su vida amorosa y es que el padre de Rachel se ha casado la nada despreciable cifra de seis veces a lo largo de su vida la primera de ellas fue pues con la madre de Rachel que la pobre pues falleció cuando Rachel era muy muy chiquitita y después bueno pues el padre de Rachel ha intentado pues ir rehaciendo su vida como buenamente ha podido es un poco también como su hija que es muy enamoradizo pero bueno luego no encuentra fácilmente el amor la verdad esto es así y bueno Rachel es la única hija de ese padre que os digo que está súper podrido de dinero y que además es un súper arquitecto de éxito y ella pues siempre se ha beneficiado de esa posición que le ha dado pues bueno su padre básicamente y el dinero de su padre ¿qué ha hecho hasta ahora nuestra chica? pues aparte de cuidarse muchísimo y operarse unas cuantas veces porque este cuerpo esculpido por los médicos estéticos no lo tiene cualquiera pues aparte de eso ha sido influencer de belleza ¿vale? eso era su ocupación esa era su máxima en la vida y ella quería llegar a ser la más famosa influencer de belleza del mundo ¿qué ha pasado? ¿por qué ahora de repente nos vemos relacionados con el mundo del interiorismo? bueno pues digamos que Rachel ha tenido un pequeño desliz un escarceo que no le ha salido muy bien a diferencia de en otras ocasiones porque ella pues bueno tiene una vida sentimental bastante activa siempre está buscando el amor y entre medias pues se lo pasa muy bien también porque oye alegría a la vida claro que sí pero la última vez que hizo eso de pasárselo bien pues lo hizo en un fin de semana que se fue de chicas con sus mejores amigas Olivia y Clarisa y la verdad es que pues bueno que la cagó básicamente ¿por qué? pues bueno porque se enrolló allí con un chico isleño muy guapo muy mono que parecía pues bastante legal y pues que parecía buena gente la verdad ella se fió bastante tuvo su escarceo con él y resultó que él estaba casado y que además pues bueno lo ha alargado todo lo ha contado como ella además es famosa pues obviamente eso ha trascendido y pues ha llegado a los medios la prensa rosa incluso las marcas se han hecho eco de la noticia y lo peor de todo es que a Rachel la están poniendo a caer de un guindo básicamente ¿vale? la están poniendo de que es lo peor de que es una destruza familias y además están cuestionando que eso es lo que peor lleva a Rachel están cuestionando lo que hace ella en la vida ¿vale? la dicen que si vive a costa de su padre que nunca va a hacer nada por sí misma que es una viva la vida y pues básicamente que es una vaga y que no hace nada ¿vale? y que no va a hacer nada en su vida y que no sabe hacer nada por sí misma y eso a ella pues le ha tocado mucho las narices además por supuesto claro su influencia ha bajado muchísimo y las marcas pues están dejando de contar con ella que eso es algo que a ella pues ya le ha empezado a doler en el bolsillo cosa que no le gusta ¿vale? y aunque pues siempre dispone de la fortuna de su padre ella siempre se ha jactado de irse construyendo su pequeño mini imperio a base de su trabajo en las redes sociales y parece que esto va a empezar a desmoronarse que el castillo que se había formado se va a ir un poquito a la mierda y han pensado que tiene que reinventarse tiene que crear algo tiene que montar algo y que la vea la gente vea que ella es trabajadora que ella da el callo ¿vale? y que sabe hacer cosas y cosas guays como por ejemplo el interiorismo y bueno ella pensando que es lo que podía hacer con su vida le dio vueltas a varias cosas que si meterse en el mundo de la moda que si pues yo que sé a lo mejor ser actriz porque ha hecho algún que otro papelito chiquitito muy pequeño como pequeñas pequeñas apariciones en series o incluso algún que otro anuncio publicitario pero realmente ella necesita algo que la gente considere serio necesita pues que su imagen cambie un poquito a alguien un poquito más seria un poco incluso emprendedora ¿vale? y pues ella ha pensado montar una empresa de interiorismo más que nada porque su padre es arquitecto y quizá a lo mejor le podría pasar a algún que otro clientito eh perdona que me estás contando que mira mira este la culpa es de este la culpa es de este si no seguiríamos siendo influencer pero bueno no gracias lo siento estoy cambiando mi vida gracias por ser un bocazas ah por cierto que el único infiel que hay aquí eres tú porque yo no tenía pareja en fin bueno dicho lo cual eh Richard se tiene que poner las pilas se va a dedicar a ser interiorista y lo primero que hay que hacer es buscar el trabajo entre otras cosas pues ya estamos incorporación a la profesión de interiorista Rachel ya es asesora de decoración en C y A y puede utilizar el panel de profesión para buscar clientes que quieran redecorar espacios pues muy bien ya estamos ella ya se ha lanzado ha lanzado su marca y por supuesto ha llamado a su padre y le ha dicho papá que voy a montar una empresa de interiorismos y el padre le ha dicho pues muy bien cariño me parece maravilloso pero hija eh quieres que te mande un equipo de interioristas con los que yo trabajo normalmente no 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 papá a partir de ahora vas a trabajar conmigo eh que me estás contando he dicho bueno pues hija si te tengo que mandar clientes te los mando porque el padre de Rachel otra cosa no pero él quiere mucho a su única hija vale eh digamos que es la única mujer que ha mantenido a lo largo de su vida y que de repente pues no ha cambiado por otra básicamente su hija y es cierto que la quiere mucho la ha apoyado en todas las cosas que Rachel ha decidido hacer y ya os digo que esta no es ni su primera ni su quinta opción y eh siempre está con ella por cierto os voy a enseñar la casa de Rachel esta es su habitación eh pues muy tan vele ya esta es su habitación aquí tiene su bañito por aquí tiene pues su estudio aquí con su ordenador y sus cosas de influencer su pedazo de armario vestidor bueno armario esto es un vestidor sin más o sea esto no es ni armario ni nada y luego tenemos en la planta de abajo pues esta es la entrada por aquí se entra tenemos aquí el salón maravilloso la verdad es que Rachel ha hecho buen trabajo en esta casa que os parece yo creo que es bastante bonita lo que pasa es que esto no lo ha hecho ya sola esto la ayudó una interiorista a hacerlo sabéis básicamente bueno una interiorista que soy yo así que podrá Rachel con su estilo con su forma de ser ganarse a sus clientes y conseguir los mejores trabajos o por el contrario nos iremos a la mierda y ya ni influencer de interiorismo podremos ser no sé en todo caso tendremos que verlo vamos a ir buscando un trabajito y a ver como se nos da porque es que el movimiento se demuestra andando vamos a ver aquí tenemos varias cositas uy que de pasta no perdona 825 no hay renovación de cocina madre mía que de dinero no que de dinero los munch renovación de vestidor de cuarto infantil bueno vamos a empezar por la cocina que es una pasta o sea esta cocina es muy de finales de los 80 o de principios de los 90 tal vez no lo sé pero me parece antiguo a ver si podemos aderezarla un poco con una renovación podrías actualizarla claro que sí guapi se ha añadido una nueva tarjeta de memoria al inventario de Rachel utilízala para gestionar las fotos realizadas durante un trabajo de interiorismo vale esto de aquí vale perfecto bueno por supuesto Rachel no está sola en esta aventura y es que pues bueno ella tiene grandes amigas tiene a Olivia y a Clarisa lo que pasa es que a Olivia en esta ocasión pues la vamos a ver bien poquito porque ella está inmersa en un problema bastante gordo en su barrio y no está para estas cosas pero Clarisa en cambio Clarisa sí siempre está ahí así que vamos a llamarle vamos a invitarla a venir a la hora actual para contarle un poquito lo que viene siendo nuestra vida aquí está Clarisa vente para acá bueno pues por aquí tenemos a Clarisa que ha llegado por fin parece que ha tardado bueno que Clarisa viene desde el sol vale que está un poquito lejos de San Maisuro que tal como estás tía oye que pedazo de corte de pelo te has hecho pero estás irreconocible Rachel porque claro soy una nueva Rachel por eso estoy irreconocible pero que me estás contando amiga que te ha pasado que te ha pasado que te veo te veo te veo un poco alterada te veo así como con exceso de energía porque amiga me he vuelto interiorista que te has vuelto interiorista sí sí que tengo una empresa de interiorismo que tienes una empresa o sea me estás diciendo que has constituido una empresa tú sola ahora mismo en este par de días que no hemos quedado sí sí eso es lo que te estoy diciendo que en un par de días bueno a ver es que tampoco se tarda tanto si tienes los contactos necesarios pues tampoco se tarda tanto hija pero escucha entonces vas vas a ser interiorista pero tú no has hecho decoración de interiores en tu vida perdona y esta casa que es o sea a ver que la ha decorado o sea mi padre me la hizo la estructura pero yo he hecho toda la decoración bueno a ver pero te han ayudado también sí sí me han ayudado pero bueno poco a poco iré aprendiendo no te preocupes que mi padre me va a pasar clientes y bueno voy a estar bajo el abrigo de mi padre o sea no te preocupes por cierto Clarisa ¿qué pasa? que quieres formar parte de mi empresa a lo mejor me lo puedo pensar pero no tía mis padres me matan como me meta interiorista que ellos quieren que sea médico cirujana a ver cómo les explico yo que me da miedo la sangre en fin pero bueno yo me estoy sacando mi carrera de medicina lo mismo acabo siendo dermatóloga o podóloga porque ya te digo yo que yo acercarme a la sangre pues como que no pero mira oye le voy a dar un fregao aquí a tu este que está un poco sucio ¿y cuándo empiezas Rachel? pues empieza mañana a ver cómo está esto ya tengo mi primer trabajo que son los munts que quieren que les reforme la cocina y les voy a hacer una reforma de cocina que se van a cagar vamos me van a pedir que les reforme toda la casa me van a recomendar a todos sus amigos ya lo verás es que estoy viendo en letras grandes Rachel interiorista Rachel diseñadora de interiores venga tía tenemos que afrontar por mi nuevo y prometedor futuro como interiorista ya me estoy viendo ahí en todas las marquesinas en la televisión en las entrevistas que me van a hacer así como los hermanos Scott me estoy viendo lo mismo me dan hasta un programa de televisión ¿te imaginas amiga? bueno a ver a ver Rachel yo no me vendría tan arriba primero empieza a hacer el trabajo porque a lo mejor no te gusta que no me va a gustar por favor comprar cosas bonitas y ponerlas en casas con el dinero de otros encima o sea que me estás contando tengo un montón de ideas bueno a ver que está muy bien que tengas un tumble aquí lleno de cosas de decoración pero hombre tienes que tener un poco los pies en la tierra Rachel que ya sabes que si bueno esto te sale mal a lo mejor le salpica también al prestigio de tu padre ¿lo has pensado? ay 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 ya malas vibras no Clarisa malas vibras no de verdad tía ya sabes que desde lo que pasó en Sulani pues es que no me van bien las cosas y si no hago esto pues ¿qué hago? me quedo esperando a que todo el mundo me cancele en redes sociales no 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 es verdad tienes razón tía bueno venga yo te apoyo claro que sí yo te apoyo y te quiero y yo si puedo ayudarte pues te ayudo uy mira Olivia que nos llama para el festival del romance Olivia no hija estamos muy liadas ahora mismo si es que mira no estamos aquí brindando la pobre Olivia que es que está con sus temas legales que no puede o sea si no vendría aquí a felicitar a Rachel ya veréis cuando Olivia se entere de que Rachel es interiorista vamos la cara que va a poner va a ser para hacerse un cuadro bueno pues Clarissa ya se ha marchado no sin antes desearle mucha suerte en su primer trabajito a su amiga ya le ha dicho que ella pues bueno en los huecos que tenga entre examen y examen de medicina pues que si necesita ayuda que ella va ahí a arrimar el hombro y es que lo que no sabe Rachel es que el trabajo de interiorista no es solo sacar fotos bonitas y enseñar muebles y elegir los bonitos no es que hay mucho trabajo detrás hay que cargar los muebles hay que pintar las paredes y todo eso lo va a tener que hacer ella así que veremos que tal le va y sobre todo que sus gustos siempre van a tener que estar por debajo de los gustos de sus clientes y va a tener que intentar llegar a un consenso con ellos porque por mucho que a ella no le guste lo que le estén pidiendo lo va a tener que hacer si o si sobre todo si quiere que la den buenas referencias después y es que al empezar a veces toca tragar carros y carretas así que bueno nuestra chica se está entrenando un poquito para lo que le viene así relaja un poquito los músculos se va a meter en la camita y mañana mañana comienza nuestra vida como interioristas a ver que tal se le da a Rachel bueno son las 8 de la mañana creo que Rachel en su puñetera vida se ha levantado tan temprano ni cuando iba a clase tiene un hambre que da calambre escucha ven bájate aquí y te desayunas algo servir desayuno tómate unas tortitas una tortilla francesa una tortilla francesa hija para empezar con energía porque en una hora ya nos han avisado que en una hora ya empezamos con el trabajo de interiorismo hay que ganas vamos a ver que es lo que nos encontramos creo recordar que la casa de los munches es esta de Mila ¿no? que sale sale Mila Munch creo que era ella no lo sé ahora veremos a ver quienes son los munches casi a vos de pronto pues no sé quienes son exactamente creo que sí que es Mila y sus dos hijos o algo así pero bueno quieren una cocina rachel pues su cocina es bonita pero ya os digo que rachel ha necesitado ayuda para diseñar esta cocina veremos a ver que es lo que le gusta que es lo que no a la familia munch y sobre todo que es lo que les puede ofrecer rachel porque claro va a tener un presupuesto limitado y es que el padre de rachel le ha pasado a algunos de sus clientes pero clientes un poquito todavía pues bueno con el bolsillo un poquito apretado ¿vale? o sea por decirlo de aquella forma ya nos toca venga a diseñar es hora de que rachel vaya al solar que va a decorar llegar a tiempo puede brindarle una buena oportunidad de conocer los gustos y tirrias de su cliente ¿estás lista para salir? venga sí bueno pues ya estamos por aquí esta es la casa de los munches aquí tenemos a los dos hermanos a Wolfgang y al otro que nunca me acuerdo como se llama Gunter vale vamos a llamar a la puerta ay madre mírala ella ella ya con su tablet eso sí ella tiene todo el merchandising no os preocupéis tiene la tablet tiene los pantones estos de colores y todas estas cosas que se necesitan hola ¿qué tal? soy Rachel Black la interiorista me han llamado para un tema de una cocina o algo así mírala ella mirando sus pantones di que sí ella una experta ¿dónde está la cocina? ah esta es la cocina bueno oye pues yo no la de tan antigua no está mal la cocina la cocina no está mal pero bueno la podemos mejorar no es de las peores cosas que tiene esta casa vamos a intentar hablar con la madre creo que solo están los dos hijos así que vamos a mira mira que me están sacando fotos pero bueno sí 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 soy famosa soy famosa lo sé lo sé lo sé sé que si quieres te firmo un autógrafo o sea también te podría hacerse autofoto con fan ¿quieres? venga que me voy a hacer una foto contigo va anda venga entre que viene tu madre que no pero deja de sacarme fotos que me hago una foto contigo anda venga que sí ¿quieres una foto mía? sí ¿no quieres? que ha dicho que no pero será rancio ¿veis como os digo que ahora ahora la influencia de Rachel está empezando a ser un poco negativa será asqueroso que nos ha dicho que no autofotos ignoradas las probabilidades de que otros indiquen que les gustan las publicaciones de Instagram de Rachel han disminudido ostras que mal bueno vamos a ver escucha ni le abraces ni nada respetuosa y ya está presentación bueno amistosa que leches presentación amistosa vamos a ver vengo niño vengo a cambiar tu a cambiar tu vida básicamente ¿está tu madre? está por ahí presentación jovial ¿está por ahí tu madre? sí la ha llamado mi madre este es mi hermano Gunter Gunter pero ven aquí Gunter por Dios presentación coqueta oye pues preséntate coquetamente a Gunter que ese sí es de tu edad este no que es adolescente este es adolescente sí este es adolescente este ya es adulto ¿ves? es de juventud ¿ves? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? mira he venido sí soy yo soy yo me parece que le ha gustado ¿le hemos gustado o no le hemos gustado? espérate a ver qué dice este interesante responsable pues hijo mira le consideramos nada atractivo no 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 nos gusta pero bueno Hunter nos considera responsables la gafas se tan empaña un poquillo porque no tienen ni idea a ver Wolfgang Wolfgang dice entretenida para pasar el rato y sim interesante vale bien ¿qué queréis que os cambie? ¿la vida o qué? pedir a ver hablar de las últimas tendencias hablar de tendencias decorativas venga vamos a hablar de tendencias decorativas a ver qué es lo que les gusta cómo queréis la cocina y todas esas cosas me podéis enseñar la habitación que tengo que cambiar y preguntar por diseños favoritos venga a ver qué nos cuentan aquí poco a poco nos tiene que salir todo lo que tenemos que ir haciendo ¿no? tareas de trabajo visitar el solar del cliente eso ya está hecho conocer mejor a tu cliente que estamos en ello a ver ¿les gusta la fotografía y la decoración moderna? vale pues la fotografía en la cocina difícil pero bueno sigamos ¿qué más os gusta? a ver contarme ¿qué te gusta a ti hijo? qué psicodélico esto uy no hay ningún problema yo esto vamos ¿le gusta la comedia también? sí ¿y qué más hijo? va a ser todo del gusto de este pregúntale a este también a ver ¿sugerir otro estilo decorativo? no, no nos gusta muy pedir ver inspiraciones hablar de tendencias decorativas a ver si nos dice alguna cosilla más para completarlo supone que cuanto más completemos esto mejor ¿no? porque tendremos más información ¿qué te parece? así en rollo granja pero moderno y rosa en fucsia yo estoy viendo una granja fucsia y moderna ¿cómo lo ves? uy madre ¿no le gusta el qué? la programación bueno no pasa nada tampoco te iba a poner ordenadores no te preocupes bueno yo creo que con esto he tenido más que suficiente os podéis marchar ya si queréis gracias chicos venga hasta luego me he quedado yo solo aquí en la casa de los munch que joder la cocina yo creo que era lo que menos necesitaba pero bueno ellos quieren la cocina nos tenemos que ajustar a lo que nos piden y vamos a irnos a hacer las fotos sacar fotos de antes venga mujer hay que ir a sacar las fotitos sea una profesional que tú puedes a ver a ver uy esto espérate espérate bueno a ver yo tengo que decir que he probado un poquito la profesión esta carrera con la serie que estamos haciendo en la plataforma morada en el not so very así que bueno si os queréis pasar por allí pues también estamos bicheando esta profesión y tengo que decir que una de las cosas que más me gusta es que la cámara se pueda mover así ojalá todas las cámaras se pudieran mover así o sea tenemos que pedirlo hagamos una petición a los sims grupa que nos desbloqueen esta opción para todas las cámaras del juego por favor yo quiero poder sacarle fotos a mis sims y que no se coloquen mal y que no salga una mierda en fin bueno vamos a colocarla la cámara creo que la forma de colocar la cámara mejor para que luego salga la animación esta tan chula que suele salir es que colocas la cámara le das a control y hasta el 5, 6, 7 y 8 tienes de posiciones para poner posición de cámara esto funciona como la cámara cinemática vale así que vamos control 5 vamos a marcar esa posición para luego hacer las fotos en el mismo lado porque si no tendría mucho sentido ya ahora solo le daríamos directamente a los números al 5 nos pone en la misma posición y sacamos la fotito así al 6 posición y fotito y al 7 posición y fotito y el 8 por supuesto posición y fotito bueno ya tendríamos nos han sobrado una no pasa nada la habitación tampoco es tan grande vale a ver que hacemos ahora acceder al modo construir y hacer renovaciones venga pues vamos al modo construir ay madre me da miedo el lag y aquí nos sale pues básicamente la información del trabajo renovación de cocina tenemos un presupuesto de 7.075 simoleones pero vamos a vender todo lo que tenemos aquí porque yo no quiero nada de esto o sea lo vamos a cambiar todo y vamos a hacer nuestra propia cocina bueno esta soy yo corrigiendo a mi yo del pasado y es que esta parte de la renovación de la cocina pues la grabé a tiempo real y a la velocidad normal y la verdad es que ahora editándolo me parece que es un poquito coñazo tenerlo que ver a una velocidad normal así que he decidido meteros pues rollo speed build así como una velocidad un poquito más rápida ver lo que viene siendo una decoración o a lo que estamos acostumbrados siempre a ver velocidad de decoración y pues mientras comentar un poquito lo que está pasando o lo que estoy yo utilizando para decorar que os parece este sistema está abierto a modificaciones y no sé si en siguientes capítulos pues podríamos cambiarlo o no decirme abajo en comentarios si os gusta más ver la decoración paso por paso con todo lo que pueda conllevar y todo lo que yo pueda tardar que ya os advierto que es mucho o verlo así un poquito más dinámico que yo de repente le meta un poquito de velocidad y que a lo mejor os haga un leve comentario después en edición para ver un poquito qué es lo que hice en esa parte de la casa y demás me interesa muchísimo saberlo porque de aquí a siguientes capítulos pues puedo irlo modificando también quiero que a vosotros también os guste la dinámica que utilicemos igual que también para mí me sea más cómodo para editar así que bueno yo creo que entre todos podemos llegar a una solución la verdad que a mí me hace bastante gracia este sistema de poderlo ver rapidito mientras que yo os voy comentando y aunque no no veis cada paso súper lento creo que a esta velocidad más o menos queda un poco claro que es lo que vamos eligiendo en cada momento y también así se hace un poquito más ligero cada una de las reformas que nos toque hacer porque parece ser que nos va a tocar hacer muchas reformas y en este caso solo es una habitación pero por lo que he podido ir bicheando ya en otras ocasiones van a ser casas enteras y creo que puede ser así mucho más rápido mucho más dinámico como digo y más divertido de ver así como en serie ¿vale? así que nada os leo en comentarios a ver qué es lo que me contáis y yo nada decir que la cocina simplemente lo que he decidido hacer es aparte de lo que estaban pidiendo que es muy importante seguir los gustos porque si la cagamos en los gustos y las tirrias de repente nos tiran la reforma que lo he podido ir comprobando es muy importante fijarse sobre todo pues en las etiquetas si un objeto no está etiquetado como te piden puedes colar algún que otro objetito pero no te la juegues si no estás seguro no lo metas pon otra cosa que habrá otras cosas que estén etiquetadas por cierto hay muchos electrodomésticos que no entran en ninguna de las etiquetas como por ejemplo el frigorífico yo pongo los que a mí me parece que son más bonitos o los que pegan más con la decoración pero que sepáis que por ejemplo los frigoríficos no tienen su etiqueta de moderno o clásico o lo que sea estos se ponen sin más o igual por ejemplo si el fregadero os funciona un fregadero que no tiene la etiqueta que necesitáis o lo que sea pues exactamente lo mismo vale o sea no os volváis muy locos con eso otra cosita funciona el cc si funciona el cc lo he podido probar tanto en el not so very como en esta serie y si que lo dan por válido eso si tiene que estar dentro de las etiquetas siempre de los gustos que les gusta vale mi consejo es que le deis a el filtro de etiquetas y utilicéis mucho el filtro de etiquetas y ahí os va a salir si tenéis contenido personalizado pues lo vais a poder utilizar ojo si usáis mucho contenido personalizado a la hora de decorar todas las casas de los barrios que os vayan saliendo en los trabajos es probable que vuestra partida se relentice muchísimo y tarde bastante en cargarse tenerlo en cuenta yo estoy utilizando cc para algunos detallitos pero en general estoy utilizando todo de juego oficial porque no quiero que de repente la partida pues se me llene de errores o de bugs o quizá a lo mejor me vaya más lenta o con más lag y estas cosas a veces cuando metes mucho contenido de cc pasa cuando tú solo vives en una casa no pasa nada porque es solo tu casa la que lleva el cc pero imaginar que ahora de repente convertimos todo el barrio en un barrio completo de cc a lo mejor si que ralentiza un poquito así que bueno ahí Michi que consejo ya cada cual que haga lo que quiera dicho esto no tengo más que deciros que por favor me dejéis abajo en comentarios si os mola este sistema os mola esta dinámica cada vez que vayamos a reformar algo así un poquito de charleta y esta serie se va a convertir en una especie de híbrido entre un speed bill o un speed deco más bien junto con una serie normal de gameplay y en fin puede ser muchas cosas creo que puede ser muy divertida y la verdad que tengo muchas muchas esperanzas en Rachel en que se convierta en una gran interiorista y yo ya si que ahora me voy despidiendo os dejo con el resto del gameplay espero que os haya gustado mi breve comentario y os leo en comentarios a vosotros un besazo chao vamos a hacer las fotitos de el antes y el después vamos a ir poco a poco uy madre a lo mejor en alguna que otra hemos metido la gamba claro es que si tú colocas las fotos en una posición y de repente luego pones muebles delante pues pasan estas cosas en fin bueno no pasa nada vamos a irlas haciendo así rápidamente os voy a pasar esto un poco rápido para que no nos enrollemos demasiado y vamos a irnos sobre todo a ver los clientes que es lo que nos dicen después de la que le hemos montado la cocina yo creo que pueden estar bastante contentos la verdad a ver a ver a ver que nos dicen madre mía ya estoy sufriendo venga mujer llámalos tú crees que les habrá gustado hombre yo creo que hemos mejorado bastante la cocina era un zulo y de repente se había estado súper iluminada no sé llámales llámales a ver que nos cuentan celebrar presentación de espacio finalizado yo creo que sí sí ay que vienen que vienen a ver que están mirando uy que caras que caras esto no son caras de apoyar demasiado a la interiorista de hecho yo le veo al hunter le veo un poco preocupado la madre que lo parió que oye que te fíes hombre que yo soy buena interiorista que no que la he ayudado ya a Rachel que si no a lo mejor las cosas serían un poco distintas venga enseñarle las renovaciones al cliente va venga que queremos verlo a ver venga pasen para adentro bueno les he dejado una cocina vamos que lo van a flipar claro que sí aunque no esté su madre bueno es que estoy pensando que a lo mejor la madre se ha muerto y yo aquí aunque no esté su madre bueno que van con los ojos cerrados me parto a ver por favor foto de este momento foto de este momento Rachel Rachel no te has visto en una así dos tíos siguiéndote a la vez que se tapan los ojos es una cosa muy rara esto Rachel no lo ha vivido nunca pero bueno vamos a sacar una fotito para el recuerdo pasen por aquí por favor pasen por aquí sí 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 bueno les va a encantar ya les digo yo que se les va a volver locos y me van a querer pagar muchísimo dinero por esto verá a ver antes tan 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 después bueno yo creo vamos es que como no les guste te juro que los pego como no les guste les pego a los dos no se van a liberar no me digas por favor que no parece la misma cocina porque de hecho es que no es la misma cocina es que es otra directamente no parece es otra a ver a ver que nos cuenta esta gente el rubio este tiene mala leche uy 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 que cara esto es de bien de mal de sorpresa de que es esta cara a ver a ver a ver vamos a seguirle vamos a seguirle espérate eh te gusta vale lo del té le gusta lo está mirando lo está mirando también a ver el hermano el hermano es un poco finolis vamos a ver que no nos ponga muchas pegas a ver esto de lo de la pared no le ha gustado me cago en la leche pero y esa cara que no le ha gustado dice que le da miedo o que es esto pero y esa cara triste ay dios mío que no hombre que lo hemos hecho muy bien como puedes decir eso como puedes decir eso que está muy bien hecho te vas a acostumbrar los cactus son son muy de energéticos vienen muy bien para absorber las malas energías que no entiendes bueno y la la cafetera esa es mech que me estás contando y te he puesto perdona que te he puesto una cámara que me pediste tú que no tiene ningún sentido en la cocina o sea que y este mueble maravilloso o sea hay que enseñarlo todo por lo visto a ver que es lo que nos dicen vamos a ver vale esto ya está enseñado ahora toca charlar con el cliente ¿no? pues bueno pues hala a contarle la vida al wolf gun este uy 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 que me está perdona perdona pero porque eres así uy madre mía nos van a dar un cero como un camión me da miedo a ver este señor yo creo que hunter eh sí pero que wolf gun no hunter sí sí bien hunter sí vale vale maravilloso muy bien bueno esa estrechón de manos ha sido un poco raro pero bueno a ver el niño este mira niñato como me toquen mucho los ovarios te prendo fuego a la habitación tú verás yo la he hecho yo la prendo fuego tú verás lo que haces y me quedo con el dinero que eso es lo peor bueno está viendo lo de lo vino lo vino la con la con eh vencido y el otro y el otro está entusiasmado también en fin rachel con cara de pues ya les pueden decir que les gusta porque esto es esto es lo mejor que he hecho yo en toda mi vida no he trabajado o sea creo que con esto ya he trabajado para una semana a ver que ya puede venga a pedir sí es que la cafetera les ha gustado mucho eso está clarísimo a ver que opinas que te parece te ha gustado ay que llora y todo de la emoción no me lo creo mírale era el más borde y ahora parece que es el más majo ay mira que nos da las gracias y todo no me lo creo claro que sí cuidado con las manos claro que sí toma resultados resultados rachel ha terminado el trabajo y ha recibido los siguientes resultados dinero ganado 1386 ostras que de dinero mejora significativa de la reputación profesional madre mía yo no pensaba que nos iban a dar tanta pasta oye pues genial ¿no? va a ser que a rachel se le da bien el interiorismo oye pues mejor de lo que esperábamos esto es empezar por lo más alto claro que sí rachel venga vámonos pa casa bueno pues ya estamos por nuestro maravilloso ático con el trabajo bien realizado esa es la mejor de las satisfacciones haber hecho bien el trabajo hacia el primero bueno tampoco nos podemos venir muy arriba rachel que va ella se ha venido muy arriba ella está ahora mismo diciendo es que yo me veo ahí entre los dos hermanos Scott ¿sabes? ahí en medio yo ahí presentando un programa de interiorismo ella ya mira ya se lo está imaginando está viendo en su mente yo que sé que la van a llamar del del verdecora no sé de alguna revista de interiorismo que no me sé ninguna casa y jardín por ejemplo la van a llamar para que le dé la opinión más experta y todas esas cosas y bueno chica ella está muy top ella está muy top ahora mismo muy arriba no hay forma de bajarla bueno no ha estado mal el trabajo también te digo que los próximos trabajos a lo mejor no son tan sencillos y los clientes tampoco tan complacientes también te lo digo pero bueno ya se verá de momento vamos a llamar a las amigas vamos a llamar a Olivia a ver que le parece esto de que seamos interioristas y se lo vamos a cascar todo tanto a Olivia como a Clarisa porque hombre esto es como para celebrarlo ya Rachel le está diciendo tía tenemos que quedar y Olivia tía que tengo un juicio pendiente ahora mismo pues no puedo pero en cuanto pase todo lo del juicio quedamos y nos vamos de juerga para celebrarlo claro que sí bueno parece ser que no se le da tan mal a Rachel el tema del interiorismo tenía razón en ese sentido tiene como un cierto toquecillo por lo menos con los Moons lo han tenido esto no significa que con el resto de los clientes le vaya tan bien pero bueno iremos viendo poco a poco hasta aquí vamos a dejar el capítulo por hoy en el próximo capítulo seguiremos con otro trabajito y oye quien sabe a lo mejor Rachel entre tanto trabajito y tanto cliente tanto conocer gente pues a lo mejor encuentra su media naranja por lo menos uno que no se chivea la prensa estaría muy bien así que nada espero que os haya gustado mucho esta serie dejarme en comentarios que os parece como va a ser Rachel como interiorista y espero que os haya gustado mucho este comienzo espero que apoyéis muchísimo a Rachel yo creo que va a ser muy divertida y que nos lo vamos a pasar muy bien con ella y yo ya me despido no sin antes recordarte que si te ha gustado este vídeo le dejes un like muy gordote y que nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao gracias a todos un besazo enorme y que nosotros